Buena ocupación hotelera en estos días ante fallas en la ciudad. Las reservas de hoteles han subido en el Capi Casal un 15% durante estas fallas respecto al año anterior. Lo indica así el portal Weekend Next, que ha detectado un aumento de visitas del 50% a la capital del Turia. Desde esta firma han precisado que globalmente es un mes de marzo excelente, mucho mejor que el año pasado. Achacan las buenas cifras a la tendencia de recuperación a nivel estatal, que hace que dediquemos más dinero al ocio. Los madrileños son los que más han reservado para las fiestas falleras, con cerca de un 25% del total. ¿Y qué serían las fallas sin ese clásico gastronómico buñuelos con chocolate? Las fallas no serían lo mismo sin los buñuelos con chocolate, al menos eso es lo que dice la tradición. Cada año valencianos y turistas disfrutan durante estos días de esta dulce combinación que se puede comer a cualquier hora del día. Y venimos directamente de comer, y estos son los postres, o sea que no es la merienda, son los postres, están buenísimos. Sí, es una tradición de todos los años, el no venir aquí es como no tener fallas. Dicen que los mejores buñuelos se comen en Fabián, en pleno centro de Valencia, una buñolería familiar que desde hace décadas, durante fallas, trabaja sin descanso. A lo mejor puedes vender dos mil docenas de buñuelos, y con el correspondiente chocolate que admiten, que lo vendemos por litros, pues a lo mejor podemos vender 25 perolas de 12 litros, pues eso. A cualquier hora del día, la gente hace cola para disfrutar de los famosos buñuelos. Sí, sí, los buñuelos están riquísimos, súper esponjosos, muy sabrosos, se aprecia mucho la calabaza. Además son los típicos de siempre, y siempre que hemos venido siempre se han portado muy bien con nosotros, entonces venimos a comprarlos siempre aquí. Mari Carmen lleva más de 30 años haciendo buñuelos y aún sigue al pie del cañón y dirigiendo el negocio familiar. No le faltan ni fuerzas ni el tradicional delantal con puntillas de las buñoleras de toda la vida.